que gusto informarle de los últimos hechos ocurridos este día en nuestro país y el mundo quédese con nosotros somos ITV noticias el primer noticiero para salvadoreños en el exterior iniciamos luego de los titulares ITV noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad organizaciones sociales piden la cancelación del partido arena por actos de corrupción partido gana está de acuerdo con cambiar los colores de su bandera con la cual correrá en las elecciones presidenciales Nayib Bukele Norman Quijano desconoce si el expresidente Saka financió la campaña presidencial de Rodrigo Ávila el primer noticiero para salvadoreños en el exterior inicia en este momento y aún no se tiene claro si las medidas extraordinarias pasarán a ser permanentes ya que los diputados del pleno legislativo aún no logran acuerdos para la sesión plenaria ordinaria número 12 se tenía previsto dar dictamen favorable para que algunas medidas extraordinarias pasaran a ser permanentes con esto llevaríamos las medidas que se han tomado dentro de los centros penales los centros penitenciarios a permanentes mediante la reforma de ley correspondiente vamos a votar una clasificación nueva de los centros penales vamos a votar porque se restricen las señales de internet y de wifi en los 100 metros alrededor de los centros penales entre las medidas también figura la prohibición de señales de telecomunicaciones en los alrededores de los centros penitenciarios es importante controlar nuestras cárceles antes de que controlemos las calles y yo creo que esto en áreas de fortalecer siempre que no haya una comunicación hacia el exterior de los centros penitenciarios adicional a ello se buscará la reinserción de los privados de libertad a la sociedad estos regímenes que vamos a tener para ellos serán regímenes por supuesto un poco que los someta a situaciones que los van a cambiar en un sentido de que se han cometido delitos, delitos graves delitos que puedan poner en peligro a la sociedad como tal pues tenemos que darles las oportunidades que se tienen pero también si no quieren reinsertarse no quieren rehabilitarse debemos de tomar las medidas políticos. Creo que estas medidas vienen a ser coercibles para que haya un verdadero control de seguridad dentro de los centros penitenciarios. Al cierre de esta nota los parlamentarios continuaban la discusión de las reformas a la ley penitenciaria aprobada en abril del 2016. Con imágenes de Francisco Granados, Informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Organizaciones sociales llegaron a la Fiscalía General de la República quienes piden que el partido Arena sea cancelado debido a las fuertes cantidades de dinero que recibieron durante el periodo del expresidente Elías Antonio Saca. El caso de estape a la corrupción ha sido el trampolín de múltiples confesiones por parte del expresidente Elías Antonio Saca. Una de ellas tiene en el ojo del huracán al partido tricolor después que Saca confesar ante el tribunal segundo de sentencia que emitió dinero de forma ilícita al partido que lo llevó al poder. El fiscal Douglas Meléndez sostiene que de las arcas del estado se destinó siete puntos millones para el partido Arena, declaraciones que no acepta el presidente del Coena, Mauricio Interiano. Nos sentimos afectados como partido, obviamente lo que él hizo como presidente de la república y también mientras tenía secuestrado nuestro partido porque por varios años tuvo secuestrado nuestro partido él y un pequeño grupo de gente, pues nos sentimos obviamente agraviados como partido. Todos los registros que tenemos del partido, no aparece nada de esos fondos, ninguno de esos fondos, los registros que tenemos. Luego de las confesiones del expresidente Saca, organizaciones sociales no quitan el dedo de reilón y presentaron ante la fiscalía una denuncia penal en contra de representantes del partido Arena. Que enjuicie por posible lavado de dinero y activos y otros delitos a los dos representantes del partido Arena, a Mauricio Interiano y a Jorge Santa Cruz en su calidad de representantes del partido Arena. La demanda también contempla la cancelación del partido Arena y que éste devuelva a todos los fondos públicos que se robó. También argumentan que si un partido puede ser cancelado por no alcanzar la mayoría de votos, los partidos corruptos deberían también ser abolidos. Que se aplique la ley de extinción de dominio al partido Arena, que recupere el Estado los dineros que utilizó de fondos públicos para su funcionamiento y para financiar campañas electorales y tercero que la fiscalía también le solicite, así como ya algunos ciudadanos y ciudadanas lo han hecho, al Tribunal Supremo Electoral la desinscripción o la cancelación del partido Arena. Si el partido tricolor se cancela a la fórmula presidencial de Callejas y Carmen Aida Lazo, puede correr bajo la bandera de uno de los partidos políticos con los cuales tienen coalición y es indignante que los dirigentes de clases altas de nuestro país no puedan financiar con fondos propios sus campañas electorales, manifiesta Leonel Herrera. Lo que estamos evidenciando ahora con el caso Saka es nada más la confirmación de que durante todos los gobiernos de Arena hubo una práctica corrupta de financiar al partido, de financiar las campañas del partido con fondos del erario público. El gobierno de Calderón Sol, según una investigación de un medio digital que se llama los cuadernos de la corrupción, detalla que durante el gobierno de Calderón Sol hasta había un rubro que se llamaba rubro TCS, o sea que había una empresa de comunicación que hasta tenía un rubro, era un rubro en la partida secreta. Exhortan al fiscal Douglas Meléndez a proceder de manera correcta y ética en la denuncia penal que están emitiendo. De no actuar así en este y en otros procesos, este podría terminar como su antecesor Luis Martínez. Este fiscal, si no procesa Arena, está cometiendo omisión de investigación, está cometiendo incumplimiento de deberes y Douglas Meléndez puede tener el final que ha tenido Luis Martínez, si actúa de la misma manera. Ya quisiéramos nosotros ver al fiscal dando una conferencia de prensa como lo ha hecho con todo el show mediático en el Cohena. Eso es lo que él debe de hacer, investigar, aplicar la ley de extinción de dominio y anular a un partido que realmente no tiene la estatura moral. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Rosa El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, aseguró no saber si el expresidente Elías Antonio Saca financió la campaña presidencial del 2009 de Rodrigo Ávila, tal como lo han argumentado los testigos en el denominado caso de estape a la corrupción. Yo nunca fui del círculo íntimo de confianza del presidente Saca, nunca. Yo nunca he estado en el Consejo Ejecutivo Nacional. Yo no puedo expresar absolutamente nada. Yo nunca he conocido las finanzas del partido. Yo solo puedo expresar de que en una ocasión el expresidente Cristiani dijo que el partido había quedado sumamente endeudado, sumamente endeudado y tuvo que hacer un gran esfuerzo y renegociar la deuda y deshacerse de activos para poderlo volver solvente. Resulta contradictorio que si se le estaba dando al partido de Arena y cómo es que el partido de Arena terminó quebrado con su administración. Pregúntenselo ustedes. ¿Para dónde se fue esa plata? ¿Se fue realmente para el partido o para dónde se fue? Él era presidente de la República y presidente de Arena y su círculo de confianza manejaba el Coena y manejaba la presidencia de la República. Entonces él es el único que puede dar fe de lo que dice pues porque ya el partido ya explicó, el partido incluso se ha declarado ofendido en esta cosa, el daño hecho al país, al partido, a la sociedad es grande y si de ahí salieron fondos para campaña solo él lo puede decir. Para el próximo domingo el partido Gana tiene en agenda realizar una convención con las bases del partido para modificar los estatutos y ver si existen posibilidades de cambiar la bandera con la que correrán a Jip Bukele en las elecciones presidencial del 2019. Y no será fácil también para nuestra militancia dejar un color tan tradicional para nosotros que lo hemos trabajado pero también hay que estar conciente y que hay que actualizarnos, hay que refrescar la imagen y si ese es el sacrificio que hay que hacer con colores pues deberá de ser. A más de ocho años de la fundación del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, la distintiva bandera que ha diferenciado a este instituto político en los próximos días podría dar un giro radical para las elecciones del 2019, transformándose de color naranja a celeste con blanco. Es un acuerdo que tenemos ahí de posiblemente cambiarlo pero eso no es así como una certeza la que está haciendo el estudio si es viable o no viable. Porque es lo que las bases han estado externando y pues vamos en alianza con un candidato que es hoy por hoy el más fuerte según las encuestas y pues queremos respaldar lo que es la candidatura de Nayib Bukele y que esta pues según las encuestas va de que va en primera vuelta. Yo creo que desde que el candidato entró al partido Gana se tiene que entender que tiene que haber cambios y que tenemos que ser flexibles a esos cambios y tratar a veces uno siente un poco de sentimiento por el color que tanto lo hemos trabajado pero yo creo que van a pensar en algo bueno y tratar de sacar ese tema adelante. El jefe de fracción del partido Gana aseguró que para realizar este tipo de cambios es necesario cambiar algunos estatutos ya establecidos. Es que para cambiar hacer algún cambio hay que modificar el estatuto y la única autoridad no son los diputados ni el directorio nacional, la única autoridad para hacer esos cambios los parlamentarios aseguran que con esta estrategia llegarán a ganar la silla presidencial junto a Nayib Bukele y así posicionarse como la primera fuerza política en el país. Vamos a hacer este cambio para efectos de afianzar el gane en las elecciones presidenciales por lo tanto si fuese para perder no lo haríamos pero con esto lo que vamos a hacer es fortalecernos como partido para ganar de ser posible con ese símbolo en primera vuelta. Nayib Bukele representa un gran sector de la población, los últimos andeos de opinión están diciendo a nivel nacional que Nayib Bukele sería el próximo presidente de la república y para eso estamos trabajando. La propuesta del partido Gana tiene que ser avalada por los asambleístas este próximo domingo para que luego sea el Tribunal Supremo Electoral el que decida si estos cambios están con marge a la ley. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Quédese con nosotros, ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. Hermano salvadoreño, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.es e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda. Gobierno de El Salvador. En Río Grande, nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande. Manos expertas. Sabores naturales. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835, en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web www.loriolplaza.com Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue, en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Homes Realty. Será un placer atenderlo. ¡Cumplimos! El Paso del Jaguar está listo. Amplias vías de seis carriles y 21 millones de dólares invertidos para beneficio de más de 80 mil conductores que a diario transitan por esta zona. El Paso del Jaguar es la mega obra de acceso y salida más moderna, fluida y rápida de San Salvador. Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro. Continuamos con ITV Noticias. Una vez más en la sesión plenaria, los diputados no lograron acuerdos para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tal parece que ese tema va para largo. No va a haber elección de magistrados parcial, ni va a haber elección de magistrados en día de ahora. Esto todo apunta que va a la larga. La incertidumbre en el primer órgano de Estado, de cuándo y a qué hora se elegirán a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil, sigue siendo una incógnita. Hacer conciencia en ciertas posiciones, como la hemos hecho también nosotros como PSN, para poder darle ya, cumplirle al país, cumplirle, además en este momento que tenemos delincuencia galopante en el país y que necesitamos que el sistema judicial funcione completamente. La división que existe dentro del Partido Arena no permite la elección de la Sala Constitucional. De acuerdo al Partido Gana, el entrampamiento para elegir a los nuevos funcionarios no radica en el perfil de los candidatos, sino más bien se debe a los intereses políticos del Partido Arena. Arena quiere tener el control con tres magistrados, entonces ellos no van a ceder terreno mientras no se les autorice. No se trata de candidatos, se trata de cuota dentro de la Sala de lo Constitucional y en ese tira y encoge pues nadie quiere ceder y no preveo que haya una Sala de lo Constitucional a corto plazo. Y nosotros también estamos viendo cómo podemos mover algunas de las posiciones nuestras, ya que el abanico de aspirantes que tenemos nosotros no da para hacer también algunos movimientos, así que estamos buscando un acercamiento, eso es lo que les puedo decir. Mientras tanto, el FMLN y el Partido Naranja insisten en seleccionar a la Procuradora General de la República, sin embargo, dijeron desistir de esta propuesta y que pase automáticamente a la Sala de lo Civil, siempre y cuando Arena no insista en llevar a la Sala de lo Constitucional a tres de sus candidatos favoritos. Nosotros podríamos cambiar de candidato y quedaría expuesto mediáticamente el Partido Arena que no va a aceptar un candidato diferente, que no sean los candidatos propuestos por ellos para integrar la Sala de lo Constitucional. Nosotros lo que hemos hablado en la fracción es no de quitarla de la lista, lo que sí hemos recapacitado es que en lugar de estar en la Sala de lo Constitucional, ella es más idónea para la Sala de lo Civil. Quitarla de la lista, no, no tenemos ningún motivo para quitarla. Por otra parte, el diputado del FMLN, Jorge Chafí Handal, aseguró que ya existen cinco coincidencias en los partidos FMLN, Gana y PCN. En tres grupos hay cinco coincidencias, ya de conformación de la Sala de lo Constitucional, de la elección en general, cuatro para lo de la Sala de lo Constitucional, que serían Carlos Sergio Avilés, Aldo Cader o Ivette Cardona, uno de los dos, no los dos, luego Sonia de Madrid y Carlos Sánchez. Así está la coincidencia de tres grupos. El quinto podría ser, ya bien Ivette o Aldo Cader, que vaya para la Sala de lo Civil, o mejor dicho, a corte plena, que es la que decide a qué sala irían ellas. Y fue en hora de la tarde que el presidente de la Asamblea Legislativa convocó nuevamente a la Comisión Política para seguir discutiendo sobre quiénes ocuparán las diez plazas vacantes que dejaron los exmagistrados el pasado 15 de julio. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Un grupo de empleados del Hospital Rosales llegaron a la Asamblea Legislativa exigiendo contratos permanentes, ya que desde el 2011 están bajo modalidad de servicios profesionales, lo cual no les permite gozar de ninguna prestación de ley. Queremos romper el silencio, no tenemos seguro social, AFP, se nos han llegado por 12 años derechos de vacaciones anuales. Pónganse en nuestros zapatos, ¿qué pasaría si sus familias no tuvieran la garantía de ley con la que todos los salvadoreños y salvadoreñas gozamos? Son más de 55 empleados de salud que manifiestan que por 12 años se les ha estado atropellando sus derechos laborales. Al tener contratos de carácter temporal, no cuentan con estabilidad laboral, pero sí con las mismas obligaciones que sus compañeros con plazas fijas. Se nos ha contratado con la modalidad de servicios profesionales, pero en realidad trabajamos igual que los demás empleados que tienen plaza. Turnos rotativos, días, noches, fines de semana y también hemos cubierto días festivos. Además de eso, todos los meses se nos ponen a laborar horas extras fuera de nuestras horas que tendríamos que laborar. El diputado de Arena, Orlando Candray, asegura que este tipo de causales establecidos en dichos contratos quebrantan ciertos artículos de la Constitución de la República y de la Ley de Servicio Civil. Ellos lo único que están quejándose y reclamando es que se les respete el derecho al trabajo como función social, como bión público y como algo que está consagrado en la Constitución de la República. Y cuando a ellos el 31 de diciembre cada año los echan y los vuelven a contratar el primero de enero, quiere decir que no tienen derecho a seguro social, a FP, ni tienen existencia en el sistema bancario de ningún préstamo porque obviamente tienen una inestabilidad en el trabajo. Los afectados argumentan que han sostenido reuniones con la ministra de dicha cartera de Estado, Violeta Mengíbar, y con el director general del Centro de Salud, pero que no tienen respuestas favorables. Es por eso que se evocan a las autoridades superiores con la esperanza de tener negociaciones fructíferas. Esta mañana nos encontramos con esto en el periódico, donde el titular del hospital dice que nos ha estado pagando estos aguinaldos, los cuales nunca hemos recibido. Si ustedes observan en nuestras boletas de pago del mes de diciembre, en ningún momento dicen que nos han dado aguinaldo. Entonces nos asombra porque realmente lo que el titular ha declarado no concuerda con lo que hemos recibido. Le pedimos al señor presidente que por favor interponga también sus oficios como presidente de la nación y dignifique el trabajo de los responsables de velar por la salud de los y los salvadoreños. Ante el incumplimiento de los derechos de los profesionales de salud, el diputado Candray exige un informe detallado sobre la problemática expuesta al señor Mauricio Centeno, director del Hospital Rosales. También manifiesta que ha emitido una pieza de correspondencia en el Palacio Legislativo. Estamos aquí metiendo una pieza de correspondencia, pidiéndole un informe al director del Hospital Rosales que diga por qué no le quiere dar en definitiva las plazas a esta gente, a estos colegas, a estos compañeros de trabajo. Si el dinero existe, tanto es que les paga. Entonces lo que hay es una falta de voluntad política o está guardando las plazas para dárselas a sus compañeros de partido. Los motivos por los cuales no quiere responsabilizarse de darle las plazas en definitiva a esta gente. Después viene un recomendable y después vamos a hacer las medidas necesarias en las instancias judiciales pertinentes para que se le respete el derecho legítimo al trabajo. Según los empleados permanentes, el gobierno tiene que saldar estas cuentas pendientes y retribuirle sus beneficios como servidores públicos. El Estado tiene una deuda con nosotros, dinero hay, porque si no, no hubiesen servidores públicos que roban al Estado. Y el Estado nos adeuda a nosotros como trabajadores. Entonces eso es lo que queremos, que el Estado resista los daños y que nos pague lo que nosotros merecemos. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Rosa Cerrato. En más información, en el departamento de Usulután, un nuevo hecho de violencia se registró a tempranas horas. Y es que sujetos desconocidos le quitaron la vida a una vendedora de dulces en las afueras de un centro escolar. Salió muy temprano de su vivienda a laborar como vendedora de dulces en el centro escolar El Ojuste de Usulután. Pero no contaba con que el destino le haría una mala jugada. Sujetos armados la interceptan y acaban con su vida, producto de varios impactos de bala, al momento que instalaba su pequeño negocio. La víctima fue identificada como Lidia Maravilla, de 58 años. Ella estaba sacando su producto a las 5.30 de la mañana, cuando los sujetos se acercaron de ella. Ella vende fruta en frente al centro escolar de Los Justos. ¿Se podría presumir que la extorsión sería un móvil? Hay que ver la investigación, la línea, porque no podemos estar dando línea si no tenemos todavía mucha información sobre ese caso. ¿Tenía bastante tiempo de vender en ese lugar? Según manifiestan los familiares, ella tenía varios años de vender. Según la versión policial, Lidia no tenía reporte de haber recibido amenazas. Lo que sí aseguraron es que el sector es una zona conflictiva, donde existe la presencia de pandillas, las cuales se encargan de sembrar zozobra en los habitantes. Tiene varios impactos de bala en lo que es en el rostro. ¿El móvil que se maneja? Hasta el momento no tenemos un móvil, porque nadie, solo escucharon los impactos de bala, no vieron a ninguna persona. ¿Esa persona tenía reporte de amenazas, jefe? Estuvimos indagando sobre esa situación, pero el momento no se nos pidió información sobre si tenía amenazas o no. ¿Rastreo están realizando? Se hizo un rastreo temprano, para ver con los hechores, pero hasta el momento no hemos encontrado ninguna pista. ¿Esta zona es asediada por grupos criminales? Fíjese que tenemos presencia de algunos grupos en esta zona. ¿Podría tener relación? Todavía estamos en lo que es la investigación para verificar qué fue lo que sucedió aquí en este hecho. Una de las primeras indagaciones que manejan las autoridades es que el crimen esté relacionado con el no pago de la extorsión, hipótesis que será confirmada mediante las investigaciones. Camarógrafo José Zelaya informó Gabriel Morales. Quédese con nosotros. Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. ¡Cumplimos! El Paso del Jaguar está listo. Amplias vías de seis carriles y 21 millones de dólares invertidos para beneficio de más de 80 mil conductores que a diario transitan por esta zona. El Paso del Jaguar es la mega obra de acceso y salida más moderna, fluida y rápida de San Salvador. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835 en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. o infórmate más en nuestra página web www.loriolplaza.com Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.com.es e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda. Gobierno de El Salvador. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras, lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados. Y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande, contamos con cultivos propios, asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Río Grande. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. ¡Ah! Y sobre todo, a precios increíbles, llame ahora y reserve el suyo, llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar. Que vuelva la esperanza a nuestros corazones. Que vuelvan los líderes de carne y hueso. Esos que para salir adelante han trabajado y sudado la gota gorda de sol a sol, como tú y como yo. Que vuelva la gente de paz. Esa que no nos enfrenta a unos con otros. La que nos une de verdad. ¡Volvamos a creer! ¡Volvamos a empezar! ¡Ya basta de esperar que algo suceda por otros! ¡Tú debes participar! ¡Hay algo por hacer! ¡No vamos a esperar que otros lo resuelvan! ¡Que vuelva la gente honesta! ¡No la que regala su sueldo, sino la que no se roba nuestros impuestos! ¡Que vuelva la confianza a gobernarnos! ¡Sólo tú y yo podemos hacer que vuelva a sonreírnos el futuro a todos! ¡Volvamos a creer! ¡Volvamos a empezar! ¡Ven, vamos a unirnos! ¡Y aún queda un futuro por construir! ¡Este es el salvador! ¡Siempre perteneció! ¡Al pueblo que ahora se levanta! ¡Vamos! El partido sin pasado para construir el futuro ¡Afílate! ¡Participa! ¡Construye! Encuentra más información en nuestro Facebook ¡Vamos, El Salvador! Continuamos con ITV Noticias Y noticias internacionales El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anuló la autorización de seguridad del exdirector de la Agencia Central de Inteligencia El presidente de Estados Unidos, Donald Trump revocó el miércoles la autorización de seguridad del exdirector de la CIA, John Brennan Le niega así el acceso a información clasificada al ex consejero de su antecesor Barack Obama que ha señalado muchas veces su certeza en la interferencia rusa en las elecciones presidenciales que llevaron al republicano al poder El comunicado del mandatario fue difundido por la secretaria de prensa de la Casa Blanca Cualquier beneficio que los altos cargos puedan recoger de las consultas con el señor Brennan ahora se ve compensado por el riesgo que presenta su comportamiento y conducta erráticos Esa conducta y comportamiento han probado y excedido los límites de cualquier cortesía profesional que pueda haber de su parte El señor Brennan tiene una historia que cuestiona su objetividad y credibilidad Brennan acusó a Trump de restringir la libertad de expresión con una medida que calificó como políticamente motivada y consideró que debería preocupar gravemente a todos los estadounidenses La Casa Blanca dijo que otros ocho exfuncionarios de la era Obama también podrían perder la autorización incluyendo a James Clapper, exdirector de Inteligencia Nacional Michael Hayden, quien también se desempeñó como director de Inteligencia Nacional y el exdirector del FBI, James Comey El beneficio es históricamente otorgado a altos funcionarios para acceder a información delicada y confidencial incluso después de que dejan el cargo El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela condenó a 18 años y 3 meses de prisión al presidente Nicolás Maduro por corrupción en el caso Odebrecht El presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue condenado el miércoles a 18 años y 3 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano Paralelo, nombrado por la mayoría opositora del parlamento y que está en el exilio El Tribunal Paralelo, cuyas decisiones desconoce el gobierno venezolano encontró a Maduro culpable de corrupción por el caso de la constructora brasileña Odebrecht La corte, que sesionó en un recinto del Congreso colombiano, solicitó una orden de captura internacional para Maduro le impuso multas millonarias y solicitó una inhabilitación política por el tiempo de la pena luego de escuchar la acusación de la fiscal general destituida, Luisa Ortega quien huyó de Venezuela tras ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente controlada por el chavismo Con esta sentencia quedo satisfecha, lo que no estoy satisfecha es con los otros delitos que todavía hay impunidad que todavía no se ha hecho justicia, pero que pronto va a venir la justicia El abogado de oficio de Maduro, Andrés Lindo, desestimó la sentencia ya que aseguró que los contratos con Odebrecht competían a otras entidades No se puede pretender que lo imputado sea condenado por los contratos que nunca firmó y en los cuales el deber de vigilancia del cumplimiento de dichas obras no recaía sobre la presidencia de la República directamente El Poder Legislativo de Venezuela avaló en abril enjuiciar a Maduro por presunta corrupción relacionada con el caso Odebrecht Pero para el oficialismo el Parlamento está en desacato y todas sus decisiones son consideradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio Los magistrados ahora en exilio fueron nombrados por la oposición para corregir supuestas irregularidades en la designación de los jueces que ocupan esos cargos en el tribunal Muchísimas gracias a todos los que sintonizan ITV Noticias Los esperamos mañana a la misma hora, no se lo pierdan para que conozcan todos los hechos ocurridos en El Salvador y el mundo Pendientes, bendiciones Cumplimos, el paso del Jaguar está listo Amplias vías de 6 carriles y 21 millones de dólares invertidos Para beneficio de más de 80 mil conductores que a diario transitan por esta zona El paso del Jaguar es la mega obra de acceso y salida más moderna, fluida y rápida de San Salvador Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro Hermano salvadoreño, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana Entra a www.fsb.gov.es e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana Porque El Salvador es tu casa, tu país Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador Que vuelva la esperanza a nuestros corazones Que vuelvan los líderes de carne y hueso Esos que para salir adelante han trabajado y sudado la gota gorda de sol a sol Como tú y como yo Que vuelva la gente de paz Esa que no nos enfrenta a unos con otros La que nos une de verdad Volvamos a creer Volvamos a empezar Ya basta de esperar Que algo suceda por otros Tu da no es participar Hay algo por hacer No vamos a esperar Que otros lo resuelvan Que vuelva la gente honesta No la que regala su sueldo Sino la que no se roba nuestros impuestos Que vuelva la confianza a gobernarnos Solo tú y yo podemos hacer que vuelva a sonreírnos el futuro a todos Volvamos a creer Volvamos a creer Volvamos a creer Ven vamos a unirnos Que aún queda un futuro por construir Este es el salvador Siempre perteneció Al pueblo que ahora Se levanta Vamos El partido sin pasado para construir el futuro Afílate Participa Construye Encuentra más información en nuestro Facebook Vamos El Salvador ¡Gracias por ver el video!